En esta dirección de liturgia lo que yo creo que debemos empezar a trabajar es, por un lado, potenciar todo lo bueno que se está haciendo ya y desde aquello intentar ir haciendo mejoras en lo que es la celebración litúrgica, en este caso dominical, ser una ayuda para estas celebraciones. El primer reto que me planteo es poder seguir haciendo lo que se estaba haciendo y el segundo poder ir ampliando algunas cosas de las que se estaban haciendo. Una de las cosas que más escucho a la gente que se necesitan es una actualización de las homilías en cuanto a las celebraciones de la palabra dominicales. Un primer paso sería ir pudiendo actualizar esas homilías de las celebraciones de la palabra a cada momento celebrativo. No es lo mismo hace tres años que ahora ir cambiando las celebraciones para que estén acordes a la situación actual. A mí me gustaría hacer una encuesta para ver qué es lo que se demanda de la delegación y una vez visto la demanda, poder ver cómo podemos cubrir la demanda con la oferta que nosotros podamos dar. Escuchar a quién es el usuario de nuestros materiales para poder ver cómo puede llegar mejor a ellos por medio de la página de internet que hasta donde ellos es donde más se utiliza o por medio de las redes sociales que habría que ver qué capacidad y qué uso hacen de las redes sociales nuestros usuarios. Entonces es que estamos deseando escuchar cuáles son las necesidades para poder ir dando una respuesta a cada momento concreto en cada comunidad y en general en la celebración dominical.